Usted sabe, aquí en Bolivia, mucha burocracia, te mandan de un lugar a otro y al final no te atienden nada, no se hace justicia. Entonces, para eso están estos organismos. Nosotros le presentamos nuestro caso a la comisión, la comisión evalúa si es que hay fundamento dentro de la denuncia y ellos lo derivan a la Corte Interamericana. Y ahí es cuando ellos ya toman el caso y le piden a Bolivia, al Estado, que mande todo el caso para que lo puedan evaluar. Estaba pendiente socializar la problemática de los derechos humanos, entendida como sistema. La protección de los derechos humanos es un sistema, eso es lo que tenemos que comprender todos. Cuando decimos sistema, significa que hay normas jurídicas nacionales e internacionales cuando existen procedimientos para aplicar estas normas y cuando existen tribunales, sobre todo justos, idóneos, competentes, tribunales honestos que hacen prevalecer la justicia. Ese es un sistema. No los hay, la gente está clamando por una reforma judicial urgente. Así es, así es. Por eso la poníamos como condicionante, para que los derechos sean protegidos, los tribunales tienen que ser idóneos. La idóneos significa capacidad profesional, pero también honestidad, transparencia, imparcialidad de parte de los jueces. Si Bolivia, si el Estado boliviano no protege los derechos, las víctimas consideran que la justicia no ha hecho su trabajo internamente, nosotros nos podemos remitir al sistema interamericano. Entonces, significa que nosotros podemos denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se encuentra en Washington, Estados Unidos. Una vez que la comisión hace una especie de fiscalía, ellos son los encargados de investigar. Las víctimas presentan pruebas, el Estado boliviano responde a la petición o a la denuncia hecha por las víctimas. Si la comisión determina que el Estado boliviano ha vulnerado derechos, remite el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana, ahí están los jueces interamericanos, que son quienes emiten fallos. Gracias. 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 Gracias.